La siguiente explicación es de utilidad para aquellas personas que se tengan que examinar de derecho internacional privado. Vamos a hablar del régimen general de contratación y sobre todo sobre el ámbito de aplicación. Para el ámbito de aplicación hay que tener en cuenta el reglamento 593 barra 2008 sobre ley aplicable a obligaciones contractuales roma 1. Para el ámbito de aplicación hay que tener en cuenta los siguientes puntos, la capacidad, el contenido y la forma. En cuanto a la capacidad tenemos que mirar siempre el artículo 9.1 del Código Civil que trata sobre las personas físicas y este nos dice, vamos a buscar el artículo 9.1, nos dice que la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no aceptará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior. Además tenemos que hablar del artículo 9.11 del mismo Código Civil que trata sobre personas jurídicas. Vamos a buscar el artículo 9, apartado 11 del Código Civil que nos dice que la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo capacidad, constitución, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. El siguiente punto a tratar será la cláusula de excepción nacional que será en el siguiente vídeo. Muchas gracias.